Soy de Santander, amo estar aquí, es el mejor lugar que hay para vivir Soy adicto a sus mujeres y a la sensación de cantar el himno con toda pasión La sangre de esta tierra la llevo en mi corazón Y yo por ti, mi Santander, daré todo mi talento para hacerte quedar fiel Por los roles de mi gente, de mi región, para ti mi Santander, te dedico a esta canción Santanderianos Enrolados, novena temporada En el programa anterior, conocimos aspectos de la vida de Germán Castellanos En este programa, conoceremos un poco más de su personalidad, su gusto por la música Y parte de su show de stand-up comedy, bienvenidos Hola, ¿cómo están? Yo soy Germán Castellanos, un comediante local, o sea, de aquí de Bucaramanga Como hoy era una ocasión especial porque me invitaron aquí a presentar esto Me eché mi ilusión favorita, es una muy parecida a la Carolina Herrera, pero es más barata Es la Lucho Herrera, no sé si la han escuchado A los 10 minutos usted ya huele a ciclista, pero es un poco más barata Entonces es muy chévere Empecé en esto de la comedia una mañana que me levanté totalmente, decidí de hacerlo Me levanté como todas las mañanas después de haber dormido mis 18 horitas reglamentarias de sueño para rendir Y es que tengo un problema últimamente y fue que mi novia me dijo que yo por qué no me ponía a hacer ejercicios Para durar más en la cama Y le hice caso y me puse a hacer ejercicios para durar más en la cama Y ahora casi no me levanto Ahora toda la mañana me levanto con mi programa de televisión favorito Amanecer Costeño, no sé si lo han visto Amanecer Costeño es hagan de cuenta muy buenos días, pero empieza a las 11 y media de la mañana Es súper bueno Y empecé en esto de la comedia gracias a mi abuelita Ella me inculcó las artes escénicas Me inculcó las artes escénicas cascándome con la chancleta boomerang, ¿la han visto? Es esa chancleta de caucho, color vino, tinto o piel inmunda que tienen todos los abuelitos Es horrible Yo no sé por qué, pero abuelito que no tenga chancleta no es abuelito Esa chancleta son prácticamente los converse de la tercera edad Y era boomerang porque mi abuelita la sacaba, la lanzaba, me cascaba y le volvía la mano O sea, si no me cascaba en la ida, me cascaba en la avenida, pero igual me cascaba Y cuando no era con chancleta, hasta con cable me daba Algún día me dio con cable y hoy en día ya no está mi abuelita Pero a mí me causa un poco de curiosidad y gracia imaginarme a mi abuelita brava en estos días Conmigo, en estos días que ya casi no hay cables Me la imagino para ir buscando la reina alámbrica para darme juguetes ¿Dónde está? Yo vi por aquí la reina alámbrica Bueno, reina alámbrica para la gente popular, ¿no? La gente fina así como todos ustedes, le dicen es wifi Pero eso sí estoy seguro que a mi abuelita no le diría wifi A mi abuelita le diría algo así como, ¿qué? Fai, fai Se diría algo así como Germán Alberto, hágame el favor y me alcanza el fai, fai Que se lo va a dejar marcado en ese rabo Porque así eran los papás para cascarnos a nosotros, ¿se acuerdan? Descarados como ellos solos O sea, fuera de que nos iban a cascar, nos pedían favores Hágame el favor, Germán Alberto, y me alcanza esa chancleta que le voy a dar Mi pendejo que uno fuera, y si, tome papá, casqueme Hágame el favor, Germán Alberto, venida hasta acá que le voy a dar Le provocó a uno decirle, papá, usted es el que me va a cascar, esfuércese Venga usted para acá Entonces así empecé en esto de la comedia En el año 2010 audicioné para Comedia antes de la noche Y no pasé Pero igual no pasa nada porque igual yo siempre he preferido Sábado Felices Desde chiquito Tampoco pasé Y en esto de la comedia me pongo a analizar Porque hay frases que dice la gente que son tan raras Que yo por tratar de entenderlas no puedo dormir Por ejemplo, ¿qué es esa frase tan rara? Cuando dice hoy la gente hoy en día Se encuentra un amigo y le dice Uy, lo llamé con la mente Lo llamé con la mente Qué tecnología tan impresionante es esa Yo sí les pido a todos ustedes los televidentes Que si saben llamar con la mente Por favor me enseñen Porque yo vivo sin minutos Aunque la madre que aprenda a llamar con la mente y me sale Lo sentimos Tu saldo es insuficiente Te invitamos a... Lo llamé con la mente O sea, ¿a qué llegará un día esto de la tecnología? Usted se encuentra un amigo y le dice Uy, lo llamé con la mente Y su amigo, ¿qué? ¿qué pasó? No, me mandó a buzón O un día usted va por ahí con un amigo Y de pronto usted empieza así Y su amigo, ¿qué le pasó? No, es que me están llamando con la mente Pero la tengo en vibradora La tecnología avanza impresionante Por ejemplo Hay una frase y es Yo no me explico Cuando la gente dice Yo no me explico Yo he escuchado que hay gente que llegue y dice Yo no me explico el universo O sea, es que uno a veces explica unas cosas Y otras no se las explica Se levanta uno una mañana Bueno Hoy me voy a explicar los planetas La vida láctea y las estrellas El universo no Yo no me explico el universo Por ejemplo, yo no me explico a los hombres Yo no me explico a los hombres Por qué son tan miedosos Pero nunca lo aceptan Yo personalmente les voy a confesar Un miedo que tengo Un miedo tremendo y es A mí me da miedo comer pescado Me da miedo comer pescado Porque me da pánico pasarme una espina Mire, es tanto mi miedo a las espinas Que yo no como ni un bombón Para mí el palito es espina Por ejemplo, si han dado cuenta La cara de loco que uno pone Cuando está comiendo pescado Y se pasa una espina Está usted comiendo Y se pasa la espina O sea, uno siente Que poniendo cara de loco Y mirando al infinito Se le sale la espina Seguramente Cuando se da cuenta Que eso no funciona Es que lo dice Una espina Me pase Todo empieza a suavecer Y empieza a crecer Una espina Me pase una espina Una papa Un patacón Una yuca Me pase una espina Ese momento es terrible Y en ese momento Que uno se pasa la espina Yo no entiendo Por qué a uno no le pueden hablar ¿Qué le pasó a uno? ¿Pero qué le pasó? Una espina O sea, me pregunto yo Es que si a uno le hablan La espina lo chusa más Yo no me imagino La espina toda emputada Y en su garganta Germán, si habla Lo chuso Germán, dígale a su tío Que suelte ese patacón O lo chuso Es una vaina terrible Pero hay algo Que es aún más terrible Para mí Y es Comprar condones De entrada Yo no entiendo Por qué cuando uno Va a comprar condones Toda la gente Que está en la caja pagando Se calla una milésima De segundo Antes de decir la palabrita Llega uno Y hay bulla Y de pronto Bueno, sacame el favor Y me regala una caja Y todo se calla uno Condones Y todo el mundo Lo mira a uno Como mirándolo Y no mirándolo Y la gente Es como pendeja Yo creo que en ese momento Todo el mundo piensa Va a tener sexo Si va a tener sexo Porque entonces ¿Para qué compra condones? ¿Será que no? No, yo creo Es horrible ese momento A mí siempre me pasa Que cuando los compro En la tienda Al lado de mi casa Cojo los condones Y me armo de valor Y coraje Para pagarlos en la caja Pero cuando estoy llegando A la caja Se me aparecen papás Mamás Niños Padres de familia Padres de iglesia Monjas Y termino Gastándome la plata De los condones En puras pendejadas Voy así con los condones Todo decidido Me llevo este antibacterial Este aceite de hígado Bacalao Y cuatro bocadillos Beleños Por eso algún día Cuando yo escuché Que ahora los yogures Venían con preservativos Yo dije Bien Gracias Dios Eso era lo que yo necesitaba Que me los camuflaran Y llegué a la tienda Don Chepe Un yogur Un yogurcito Don Chepe Un yogurcito Que queso Lubricado puede ser Llega una vez Baja a la casa Y la novia Mi amor Trajiste los condones Y yo no No Pero le traje un yogur Y hay donde le dé a usted Por comprarlos En un supermercado Hay jue madre Ese día se traba la caja Están haciendo inventario O se gana el premio Al comprador Número 100 mil No falta que usted Este ahí con los condones Y le aparezca un payaso Con bomba a entrevistarlo Y cuéntenos su nombre Y uno ahí así Ah Germán Germán Y cuéntenos Germán Con qué compras Acá ganar el premio Al comprador Número 100 mil ¿Qué es eso? Condones Y uno ahí así No ¿Cómo se le ocurre Don payaso? Estos son los condones Lo que pasa es que Lo que pasa es que Yo tengo una tiendita Entonces estos son Es unos empaques Para Génovas Empaques para Génovas Pero ahí dice Today Sí Don payaso Lo que pasa es que Si dijera tu morro Se me apichan las Génovas Para esta vez en día Que hay como mil opciones De condones De sabores Condón con sabor a fresa Frambuesa Luru Feijó Auchúa Agua Chapa Carambolo Kiwi Piña Perolera Anís Pero zapote Costeño Chirimoya Guama Uno ya no sabe Si tener relaciones Pintar un bodegón O hacerse una ensalada De condones Y hay donde los compre Y le ve por cambiarlos A mí un día me pasó Cogieron el micrófono Del supermercado O sea no era cualquier micrófono No Era el del supermercado Y yo en ese momento Todo el tiempo era así Y yo Arcángel San Gabriel Cúbreme con el manto De la invisibilidad O más que sea Conviérteme en avestruz Para meter la jeta En el mostrador de chocolates Y el llamado fue Con nombre y todo Se necesita el supervisor En la caja 5 Para el cambio De unos condones normales Por unos lubricados Para el cliente Identificado con cédula 13-7-44-5-29 De Bucaramanga El joven Germán Castellanos Arcángel No me abandones Tarjeta de puntos 12.525 Y yo Solo le faltó decir Grupo Sanguíneo Estado Civil Un momento Grupo Sanguíneo ORH positivo Estado Civil A punto de coronar Ahí ya perdí La pena Y la vergüenza Y como no tenía Nada que perder Cogí el micrófono En el supermercado Y dije Y por favor Para el pedido Condones de Germán Agréguenle un látigo Y un pepino Con hombro Y un yogur Habla Germán Muchas gracias Yo soy Germán Castellanos Y espero que les haya gustado Este programa Llega a ustedes Gracias a Juan Esteban Televisión Televisión Para el desarrollo De nuestra región Televisión Televisión Gracias.